Presidente, yo quiero simplemente dejar una constancia, no sin antes aclarar que el Partido Liberal tomó la decisión mayoritaria de acompañar esta iniciativa. Sin embargo, las decisiones de bancada no impiden que quienes discrepamos de la posición mayoritaria expresemos nuestra discrepancia frente a la misma. Y yo quiero hacer uso de esa posibilidad, de ese instrumento que nos otorga la Ley de Bancadas. Y obviamente voté al interior de la bancada de manera negativa esta iniciativa, porque represento en este Congreso al Departamento de Putumayo, Departamento Productor, Departamento que no recibe la magnitud de recursos que reciben departamentos como meta. Como Casanare, como Arauca, como Santander. Pero que sí tiene fincadas sus esperanzas de desarrollo en los recursos provenientes de las regalías del petróleo. Pero yo quisiera dejar la constancia no simplemente como representante de un departamento al cual se le disminuirían sus recursos provenientes de las regalías por cuenta de esta decisión. Mi constancia y mi reflexión, creo yo, tiene mucha más profundidad que aquella de quien representa los intereses de un departamento que potencialmente podría perder recursos. Yo dije en la Comisión Primera y lo quiero reiterar hoy aquí en la plenaria ante el precario quórum existente, pero me parece que vale la pena decirlo como constancia histórica. Y es la siguiente. El gobierno ha dicho que uno de los propósitos de esta reforma a la Constitución es el principio de equidad y ese principio de equidad sobre la base de redistribuir por todo el territorio nacional recursos que en su inmensa mayoría hoy se quedan en unas cuantas regiones de Colombia que son las productoras de recursos naturales no renovables. Y yo les hago a ustedes, señores representantes, la siguiente reflexión. ¿Cómo nos van a hablar de equidad si entre 1819 y 1991, en el modelo centralista que imperó en Colombia a regiones como a la que yo represento no le significaron absolutamente nada en materia de desarrollo? Por el contrario, nos marginaron, nos aislaron del desarrollo. Es más, nos asumieron como una especie de menores de edad incapaces de gobernarse a sí mismos. La Constitución de 1886 y las leyes que la reglamentaron a las intendencias y comisarías, si usted recordará muy bien, doctor Serrano, nos administraban desde Bogotá a través de un departamento administrativo de intendencias y comisarías, que no solamente designaba al intendente o al comisario, sino que además aprobaba el presupuesto de inversión de esos territorios. Mi departamento empezó a producir petróleo, o mejor, empezó a ser objeto de explotación de petróleo a finales de los 60. Y ni siquiera los comisarios y los intendentes en los años 60, 70 y 80 tenían autonomía para tomar decisiones frente al destino de los recursos provenientes de las regalías. Tenían que pedir permiso aquí al director de DAINCO para poder tomar decisiones de esa naturaleza. En 1991, los constituyentes de la época tomaron la justa decisión de elevar nuestra categoría de intendencias y comisarías a departamento y gozar con ello de la autonomía que la Constitución de 1991 confiere a las entidades territoriales. Y solamente a partir de ese momento, es decir, hace aproximadamente 20 años, tenemos la posibilidad de tomar, en virtud del principio constitucional de la autonomía, las decisiones frente a los recursos provenientes de las regalías. Yo decía en la comisión y lo digo hoy aquí, imagínense ustedes que Cusiana y Cupiagua, Cañolimón, los pozos de Barranca Bermeja, los del Putumayo no hubiesen aparecido en ninguna de esas regiones. Cusiana aquí en la sabana de Bogotá, Cupiagua entre Palmira y Cali, Cañolimón, en el Valle de Aburrá. ¿Y qué tal que entonces a quienes representamos las antiguas intendencias y comisarías, al META y a los Santanderes, se nos hubiese ocurrido lo que se le ocurrió hoy al gobierno y hubiésemos venido aquí al Congreso de Colombia a reclamar bajo el principio de la equidad la necesidad de redistribuir esos recursos en todo el territorio nacional? ¿Qué habría dicho el gobierno? ¿Qué habría dicho la mayoría de ustedes? Ah, no, esos son unos loquitos. Allá un sector marginal de parlamentarios que llaman de la media Colombia. Suman 18 representantes y a lo mejor tres senadores. Y no habría pasado de ser un proyecto de acto legislativo más. Marginal. Que seguramente no habría superado el primer debate en esta Cámara o en la otra. Porque claro, el establecimiento de este país pertenece a los departamentos de tradición. Nosotros, y no estoy hablando solamente del Putumayo, estoy hablando del Caquetá también, doctor Serrano. Nunca hemos tenido un ministro del despacho. No hay un gran empresario que podamos destacarlo como nacido en cualquiera de nuestros departamentos. No, somos una sociedad emergente, joven, que no tiene más de dos o tres generaciones en contraste con la antioqueña, con la vallecaucana, con la caldense, con la del distrito capital, que tienen cuatro y cinco. Y que han emergido en medio de ellas figuras muy destacadas que por supuesto defienden a cabalidad los intereses de estas sociedades, pero las nuestras aún no. Somos pocos, aún medianamente reconocidos en el ámbito nacional. Y entonces, claro, venir aquí a defender los recursos provenientes de nuestras regalías contrasta con los argumentos fiscales de redistribución de ingresos. Incluso, aquí se dice ya que la propiedad del subsuelo es de la Nación y claro, así lo dice la Constitución. Pero ese es un argumento que va también ya en contravía nuestra. Y termino con un último argumento, señor Presidente, y honorables representantes, también como constancia. El esquema de ingresos de las instituciones del Estado, como está concebido en Colombia y como está concebido en la mayoría de los países del mundo, depende de la densidad demográfica. Aquellos territorios más densamente poblados, es decir, con un mayor número de habitantes, tienen mayores posibilidades de ingresos. Piensen ustedes en el impuesto de industria y comercio del Distrito Capital. Piensen ustedes en el impuesto predial del Distrito Capital. Piensen en lo que recibe el Departamento de Cundinamarca por el usufructo del monopolio de los licores que tiene incluido el mercado, el Distrito Capital, el mercado más grande de este país, o los licores de Antioquia o los de Caldas. El impuesto de cigarrillos, el impuesto de timbre, la diferencia de ingresos de las instituciones del Estado en aquellos territorios densamente poblados, es infinitamente superior de aquellos territorios como los que yo represento, cuya densidad poblacional es bajísima. Piensen ustedes en el impuesto de industria y comercio del municipio de Mocoa, o el predial de Mocoa, o el de Florencia, doctor Serrano, y compárelo con el de Cali, con el de Medellín. Es decir, nuestra realidad demográfica, en términos de ingresos tributarios, nos tiene condenados a la pobreza. Quizás por providencia divina o por infortunio divino, yo no sabría en este momento claramente decir si es una bendición o un infortunio. El pie de monte entre la cordillera de los Andes y los llanos orientales, y el pie de monte entre la cordillera de los Andes y la llanura amazónica, es la beta de mayor producción de petróleo en Colombia. Y esos recursos extraordinarios son nuestra única garantía de transformación de nuestra realidad, porque los ingresos tributarios no alcanzan absolutamente para nada. Y entonces, ahora bajo el argumento de la equidad, se nos viene a decir que hay que redistribuirlos, y vuelvo y pregunto, entre 1819, cuando nació esta república, y entre 1991, cuando se expidió la constitución de ese año, ¿qué hizo el Estado Central, doctor Serrano? Doctor Hugo Velásquez, y de...